Buen día gente, es un gran día el estar nuevamente compartiendo con ustedes el don de gente, aquí en Derroche de Salud y Bienestar. Yo soy su coach Dani y ahora vamos a nuestra dosis de ejercicio, porque la mejor medicina que existe se llama como ejercicio, gente, estamos en el tiempo real y esto es 5, 20, 5, 5 de calentamiento, 20 de ejercicio y 5 de estiramiento. Gente, para aprovechar al máximo su valiosísimo tiempo, nos vamos con las articulaciones y comenzamos con la parte más vital del corazón, que es el tobillo, vamos con la punta del pie, arriba y abajo, vamos arriba, juventud, que esto es DRSB, jóvenes, pausamos, vamos con el otro pie, igual, que la punta del pie arriba y abajo, vamos arriba, eso, dos veces más, jóvenes, pausamos, regresamos al primer pie, lo único que en esta ocasión con inmersión y inmersión, que es hacia la parte merial y lateral del cuerpo, oye, que bien te ve, vamos arriba, jóvenes, pausamos, me voy con el otro pie, igual, hacia la parte merial y lateral, vamos arriba, jóvenes, pausamos, separo los pies, al ancho de los hombros, me apoyo y en la palda, nos vamos con flexión y tensión de rodillas, eso es, vamos arriba, jóvenes, esto es vida, siempre móvil, nunca inmóvil, vamos arriba, jóvenes, pausamos, nos vamos con la cintura, nos vamos con el hula hoop, celebrando nuestra semana número 12, y nuestra clase número 41, dándole gracias a Dios, por la oportunidad, que mejor que empezar el día compartiendo con gente tan linda e inteligente como ustedes, vamos arriba, nos vamos hacia el otro lado, jóvenes, con el hula hoop, eso es, jóvenes, pausamos, ahora vamos a rotar el torso, hacia donde yo una mirada, hacia donde llevo el pectoral, también llevo una mirada, eso es, que rico, vamos arriba, dos veces más, dos, jóvenes, pausamos, ahora elevamos los hombros, primero los llevamos hacia atrás, eso es, elevamos y hacia atrás, vamos arriba, vamos los hombros, pero utilizo el trapezo, vamos arriba, jóvenes, pausamos, ahora voy a elevar los hombros y me voy en la otra dirección, en mi caso sería hacia el frente, jóvenes, vamos a trabajar cardio, cuando trabajamos cardio, el propósito es agitar ese corazón y trabajar ese sistema cardiorrespiratorio o cardiovascular, jóvenes, pausamos, ahora sí voy a utilizar los hombros, dibujo un círculo con las manos hacia atrás, eso, bien, jóvenes, pausamos, me voy en la otra dirección, vamos arriba, que pronto ya viene la temporada de primavera, preverano, vamos arriba, jóvenes, pausamos, nos vamos con los codos, dicen que se haya mal y que campumba primaveral, vamos arriba, jóvenes, nos vamos con los codos, un poco de agua, jóvenes, nos vamos ahora, pausamos, nos vamos con la muñeca, la rotamos primero hacia un lado, ahora nos vamos hacia el otro lado, jóvenes, recuerden que estamos, jóvenes, abrimos y cerramos los puños, estamos estimulando las articulaciones, las articulaciones donde unen los huesos, tobillo, rodilla, cintura, hombros, codos, metacalpo, escarpo, metacalpo palarneal, jóvenes, pausamos, ahora el arda pibotea en el axi, el cráneo va a pibotear, decimos que no, ¿a qué le vamos a decir que no? Vamos a empezar diciendo que no, a que a los dulces y los refrescos, con dejar los dulces y los refrescos, nos echamos un montón de calorías al bolsillo, vamos arriba, el que diga que es fácil, te miente, porque dejar los dulces no es algo muy fácil, ya psicológicamente estamos subvencionados, jóvenes, decimos que no, los quiero ir allá, vamos arriba, ah, me gustó esa, ¿a qué más le vamos a decir que no? Ah, nice, muy buena, por todo, pausamos, ahora decimos que sí, ¿a qué le vamos a decir que sí? Yo le voy a decir que sí a la espinaca, a la cebolla, me encanta, de hecho, eso, pobres, pausámoslo, vamos con una marcha, nos sostenemos en la marcha, eso, pobres, cuando les indique vamos a subir un poco más la rodilla, vamos a entrar, sería como un leve trono, en 7 segundos aproximadamente, en 3, 2, 1, eso, vamos arriba, un leve trono, como si vamos, jóvenes, 5 segundos más, vamos, y regresamos a la marcha, ahora, eso, marchamos, jóvenes, jóvenes, nos vamos a ir 30 a 10, recuerden, son dos rodas de 5 minutos 10 segundos, y un all around de 8 minutos, cada grupo de ejercicio tiene 8 movimientos, jóvenes, les recuerdo que mi objetivo hoy va a ser fatigarnos, hoy vamos a trabajar resistencia, cuando se trabaja resistencia, los periodos de descanso tienden a ser bien cortos, jóvenes, el primer movimiento, vamos a formar una estrella y vamos a cruzar brazos y piernas, nos vamos a ir aquí, luego nos vamos con el jumping jack, jóvenes, nos fuimos en 3, 2, 1, eso, que bien te ves, vamos, en este movimiento hay poco impacto, ya que nos saltamos, y ya que estamos bien próximos, y ya que estamos bien cerca del warm up, que lo acabamos de pasar, vamos a empezar con un movimiento donde lo impactemos mucho, la articulación, eso, pobre, trabajo pectoral, aductor y aductora, 3, 2, 1, tiempo, pobre, ahora nos vamos con el jumping jack, sería cerradito, y abro, cierro, abro, abro, vamos, queso, que bien te ves, vamos, siempre voy, no es que voy, por la próxima temporada viene un personaje nuevo, hasta el señor sedentario, y uno por ahí, Me hablo de 5, vamos 3, 2, 1 Eso Ahora nos vamos aquí Cerradito Abro Cierro al centro Y abro al lado Nos fuimos Eso Vamos arriba Que esto es vida Siempre móvil Y nunca Y móvil, vamos arriba Centro, lado Centro, lejamos bien, vamos Eso Vamos arriba 2, 1 Tiempo Ahora nos vamos con el push Lo pueden hacer en la pared Ahora se me quise elevado en el piso Eso Nos fuimos Eso Contrae ese abdomen Esto es un ejercicio funcional Si lo aplico al diario En vez de empujar el piso Si me tengo que defender Puedo empujar a alguien O a un objeto En vez del piso Vamos Contrae ese abdomen Regálame 10 Vamos Eso Eso 5 3 2 1 Vamos Hoy nos fuimos con la cuica Si viene la real disponible Sería lo ideal Si no nos vamos con la imaginaria Eso Nos fuimos con la escuelita elemental Vamos arriba Cuando viste el deseado Es que la cuica Vamos Le damos el 15 Eso Le damos el 10 Vamos 5 3 2 1 Muy fácil Le damos el italien Entonces ahora nos vamos con la mitad del pulpe A una plancha Y salto Nos fuimos Eso Eso Toma un poquito de programa de cuclilla O por el saludo del cine Vamos Muy lleno Que te sientas como Vamos Regálame 13 Vamos Regálame 10 segundos Plancha y salto Eso 3 2 1 Tiempo Ahora nos paramos Dale duro El seditarismo Bien preparado Para los lados Y nos vamos con los punches Eso Vamos Que se cree Que pueden ver los hombres Los pisos Eso Dale duro Straight 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 Recto 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 Vamos Regálame 10 Eso Dale duro 3 2 1 Tiempo Ahora nos paramos Ya le damos un puño Ahora vamos a pasearlo Cuclilla Pateo Cuclilla Ahora Ahora Alterno Pien izquierdo Vamos Eso Que rico Vamos Eso Cuclilla Que se le borrón Y para hacer Dejame 10 segundos Vamos 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 A ver Tu El seditarismo Eso 3 2 1 1 Un minuto Y regresamos Vamos Arriba Cuclilla 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 Gracias. Gracias. 3, 2, 1, viene, brazo arriba y pierna al lado, eso, ponle, regálame 20 segundos, eso, ponle, que bien te ves, no te lo puedo negar, te lo tengo que compensar, te ves, motivador, pierna de energía, vamos, regálame 6, eso, 3, 2, 1, vamos, ahora nos vamos, con las manos aquí yo me voy a ir con los hombros, puede ser sin ellos, pierna atrás y brazo arriba, y yo nos fuimos, eso, alterno pierna y pierna, joven, eso, que rico, joven, puedo bajar el centro de gravedad, si quiero añadirle intensidad, eso, regálame 8, vamos, regálame 5, 3, 2, 2, 1, que rico, joven, ahora nos vamos, hermanito, abro y cierro y abro, vamos, ya, vamos, eso, que rico, que bien te ves, la verdad que con este ritmo se ve bien contigo, vamos, vamos, eso, el es un líder, con tu ejemplo, vamos, ya, lo ven siempre, joven, 3, 2, 1, vamos, joven, voy a utilizar los hombros, las mismas manos, nos vamos a llevar el recojo y entrego, lo fuimos, recojo y entrego, 15 segundos y 15, vamos, eso, recojo en un lado y entrego en el otro, vamos, eso, cambiamos, lo fuimos, ahora, ahora, vamos, rojimos el otro lado, recojo y entrego, lo fuimos con esa rodilla, vamos, eso, que rico, 2, 1, tiempo, lo fuimos, lo fuimos, ahora, lo fuimos, ahora, contraigo, relajo, peso, pole, que rico, vamos, ahora, vamos, 2, 1, nunca, cinco,trego, que rico, 3, 2, 1, después lo fuimos, Contrae los glúteos y relajo Contrae los glúteos y relajo Y el lector es de espina, vamos Eso Que bien te dé Vamos, regálame 16 segundos Móvel Eso Regálame 10, vamos Eso 5 3 2 1 Oh yeah Joder Nos vamos saltando Y toco los glúteos Que rico Esto es vida Eso Intenta trabajar los oblicu Al rotar un poco Trabajo los intercostales Y los oblicu Y los cerrados Regálame 10, vamos Me abuso Eso 3 2 1 1 Ahora nos vamos Con la combinación de un pusho Y un salto Por ahí le hice el bullse Lo fuimos Eso Que rico Vamos Eso Un minuto Y regresamos Se costumó el repubo líquido ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Vamos! Bien jóvenes, continuamos Vamos a la tercera ronda Que es un all around Ya tuvimos una probadita de todos Los movimientos Ahora nos vamos 20-10 20 segundos en cada movimiento Y empezamos aquí Cruzando Brazos Y piernas Joder Nos fuimos en 3, 2, 1 Eso ¡Qué rico! 20 segundos Nada más Muy fácil Eso Oye Que te ve bien Vamos 3, 2, 1 Tiempo Ahora nos vamos con el jumping ya Cerradito y abro Fuimos en 2, 1 Eso Eso Cierro, abro Cierro, abro Vamos Eso Que este B Me abre 7 Vamos Eso 2, 1 Vamos Ahora nos vamos Ahora nos vamos Ladito Centro Y lado Nos fuimos Ahora eso 2, 2, 1 2, 1 2, 2, 1 Que me quema Vuelve Vamos Llegado de 5 3, 2, 1 Bueno Bueno, ahora nos vamos Como escucho Lo voy a hacer de la pared Vamos Vuelve 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 3, 2 Vamos Eso Vuelve 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 Llegado de 5 3, 2, 1 Tiempo Vuelve Nos fuimos con la cuiva Nos vamos A la imaginaria Con fuego Hace rato Vamos Eso Vuelve Dejame 10 segundos 3, 2, 1 Eso Ahora nos fuimos con medio golpe A una plancha y salto Nos fuimos Ahora vamos Plancha y salto Plancha y salto Plancha, recojo y salto Vamos Eso Eso Vamos Que rico Vamos 3, 2, 1 Tiempo Pobre Pobre Nos vamos con los ponches Ale duro Nos fuimos Ahora Eso Pobre Pobre Pateo 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 Extensión Vamos Extensión Tres Dos Uno Eso Joder Ahora nos vamos Brazo arriba y izquierdo al lado Nos fuimos Eso Eso Polé Eso Pierna al lado y brazo arriba Pierna al lado y brazo arriba Cinco Tres Dos Uno Wuuu Ahora nos vamos Saludos de silla y brazo arriba Nos vamos de aquí Nos fuimos Wuuu Eso Eso Que rico Wuuu Ahora la resistencia es de las brazos y las manos Y se siente Vamos Tres Dos Uno Tres Dos Tres Dos Tres Uno Dos Tres Tres irk Tres 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 Ahora vamos con los cruces Nos fuimos Eso Esto es vida, vamos Contraigo, rebajo Eso Regalame ocho, vamos Corre 3, 2, 1 Joder, ahora nos vamos Boca abajo De pecho y muro Y palo Nos fuimos Ahora, contrario Regalame ocho, cruce Vamos Eso Que rico Pone Vamos 3, 2, 1 Que rico Pone Ahora salte y toco tobillo Con cuidado Esto es vida Vamos, siempre move Y no quince move Pone Pone Lo puedo sustituir Por una cuclilla Lo importante es que este cómodo Tiene un post Pone Nos vamos con el pulpe Con pulso Y un tallo Lo puedo sustituir para el saludo De cino Nos fuimos Eso Eso Pone Vamos Llegarme nueve Eso Cinco Tres Dos Uno Dos Tres ¿Quién va ? Un minuto eyes Regresado Papá arriba A Tres Tres Dres Tres Tres dos Tres 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 Gracias. 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 Vamos. Que estaba en tiempo real. Esto es 5.25. Oren. Me relajo. Voy a la parte posterior. Entra la soledad y despego. Esto es DRSV. ¡Qué noche salud! ¡Qué bienestar! Eso. Me relajo jóvenes. Manos en el codo. ¡Qué rico! Me relajo. Cambio de brazo. Oren. Me relajo. Me doy sobre el nivel de la cabeza. Me doy un tirón al fondo. Oren. Me relajo. Cambio de brazo. Vamos arriba Este me relajo Se paró bastante los pies Manos en la cintura Flexión lateral del torso Que rico Regreso al centro Nos vamos hacia el otro lado Pobre, me relajo Nos vamos con la parte inferior del cuerpo Eso Que rico Bajo el pie poco a poco Nos vamos con la otra pierna Pobre Pobre Poco a poco bajo el pie Pobre Separamos Adentro los hombros Los pies Y hacemos flexión del torso Eso Ahora es muy cierto Poco a poco Como de costumbre Hoy nos vamos al piso Hay que hacer una mariposa Nos planta en los pies Ese saludo Que bien te ves Me encanta lo que veo Pobre Me relajo Un pie al frente Punta el pie hacia el semi O el techo Y con ambas manos Intento alcanzar La punta del pie Eso 9, 10 Me relajo Me voy con la otra pierna Igual Punta del pie Alineada hacia el techo Y que la parte posterior Y que la parte posterior La posa del propicio Que es la parte posterior De la rodilla Este Lo más cerca Al piso Eso Pobre Me relajo Separo los pies Al frente de mí Contraigo el abdomen Y voy a girar el torso Voy a buscar A mirar Lo más atrás posible Que bien te veo Más arriba Pobre Regreso al centro Voy hacia el otro lado Pobre Regreso al centro Pobre Con ese movimiento Nos hemos concretado Siempre recordando Que el estiramiento La flexibilidad Es un ejercicio Más Lo que quiero decir Con esto Es que no lo menospreciemos Siempre que hagamos Una rutina de ejercicio Hagamos actividad física Es recomendado El estiramiento Pobre No me puedo despedir Sin pedirle Que esa hermosa Sonrisa que tienen Por favor La compartan Que le puede cambiar El día a cualquiera Cuando salga Por la puerta De su hogar Les deseo Todo el éxito Al mundo Porque se lo merece Y recuerden Aquí Los jefes Son ustedes De Roche De Roche Saber Bienestar Le pertenece El grupo de trabajo De Roche Saber Bienestar Melisa Alondra Y María Les estamos más que agradecidos Por compartir con nosotros Pobre Estamos en nuestra semana La juventud puertorriqueña Y están haciendo patria Les estoy más que agradecido Por permitirme Todas las mañanas Compartir con ustedes Que son los líderes De esta isla Vamos arriba A juventud De Roche De Roche De pertenece Éxito